En Scratch 3.0 existen distintas extensiones que vamos a poder cargar para ampliar las funcionalidades que vienen por defecto. Estas nuevas funcionalidades o extensiones se pueden cargar haciendo clic en el botón azul situado en la parte inferior izquierda de la pantalla, denominado Añadir extensión. Con ello se nos abrirá una ventana que muestra las diferentes extensiones disponibles que podremos cargar en nuestro proyecto. Con solo hacer clic en alguna se nos cargarán las instrucciones disponibles para esa extensión. Os animamos a que experimentéis las distintas extensiones y que comprobéis por vosotros mismos las posibilidades que ofrecen.